Hay sufrimiento evitable y hay otro que no se puede evitar. De los evitables es el aceptar la realidad. Entonces a mí me costó mucho trabajo aceptar la realidad. Cuando muere mi mamá, se murió un personaje mío que yo no me había dado cuenta porque cuidaba a mi mamá. Y la gente me decía cosas bonitas. ¡Ay, qué buen hijo! ¡Ay, Marco Antonio! ¡Ay, qué lindo! Ella se casó 12 años antes de que yo naciera. El papá de mis hermanos tenía un amante. Y ahí en Tijuana, local, todo se sabía. Y entonces mi mamá se acaba divorciando de él. Hasta que mi mamá conoce a mi papá. Mi papá era un hombre brillante, inteligente, pero alcohólico. Pues le empiezan a tocar el alcohol y las golpizas. Y yo no viví eso porque mi mamá dejó a mi papá embarazada de mí. Lo abandona sin avisar ni nada. Y no la demandó. Pero le dijo, le dijo, me lo voy a secuestrar. Entonces yo crecí con el rollo de tu papá te quiere secuestrar. Para mí el personaje de mi papá en mi mente era lo más cercano al diablo. ¿Y conociste a tu papá? Sí. ¿A qué edad? A los 12 años. Ella no me habló mal de él. Me llegó a conocerlo. Y yo conocí la versión bonita de mi papá. Me recibió en su hotel. Un año después me invitó a pasar un verano con él. Fue el mes más horrible que pude haber vivido. Porque desde que llegué al aeropuerto estaba borracho. Ya no lo volví a ver nunca él hasta muchos años después. Lo vi una vez en Acapulco cuando estaba ya muy enfermo. Y cuando él falleció, falleció de cirrosis. Dos años después me llega una carta que me escribió antes de que muriera. Fue como una carta de perdón y arrepentimiento. Por muchos años juzgué a mi papá muy duro. A los 14, 15 años nos fuimos a vivir a Obregón, Sonora. Ahí empecé a tocar puertas y todo. Y de repente en una expo había una estación de radio que hizo un concurso. Que se llamaba El Superlocutor del 85. Lo primero que hice fue comprarle un comedor a mi mamá. ¿Viste el brinco? Sí. De la radio a la tele. Sí. ¿Y cómo fue? Me vine hacia México y me quedé en casa de unos primos. Yo no tenía dinero, tenía casa. Mi mamá estaba enferma, yo estaba endeudado. Entonces ahí andaba yo pidiendo chamba. Y todo. Y nadie me recibía, nadie me pelaba, nadie, nada. Yo no lo conocía, Raúl Velasco, atrás del escenario. Y lloré con él. Mi hijo tranquilo, el peor sin la cara. Mi hijo tranquilo, te prometo que te voy a ayudar. ¿Estás contento con vivir en soledad? Que no me siento en soledad. Estoy solo por elecciones. Mi mamá quería ser monja, yo quise ser, yo fui monaguillo, quise ser sacerdote en algún momento. Tengo problemas de autoridad con los hombres, pero que a mí una mujer sea mi líder, pues es lo más normal.